Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se vio la marea y consumí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre de restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Ella que traigo paella! ¡Ay, mira! ¡Jesús yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paella! ¡El cocinero! Nos vea, ¿eh? A Sevilla. Y el último que cuando ya salió la vende regla, ¡estamos llorando! Me cobró el tío la paquita, me cobró a 500 veces la paquita, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paella, ¿sabes? A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabí más la cocina. Ya borré sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. 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 Ay, ya aburrecí la playa.